No me quiero, me quiero contigo que todos tenemos Una puesta de pan conmigo, mi culo, celo Aceleramos la vida y nos vamos a volver Si todavía me amas como antes Que en realidad me parece interesante Yo sé que en el amor soy un marchador de rumbo Sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Que en realidad me parece interesante Yo sé que en el amor soy un marchador de rumbo Sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Y yo no me vuelvo a enamorar No sé qué hay que pensar Ya sé por qué todo no me sale mal No olvides si el buen te queda real Si tú me vuelves Le invito a Dios me pueda perdonar No, quiero que te pate como por el calor Porque vamos a la foto de nuestra relación Tú sabes, bebé, 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 bebé Si todavía me amas como antes Que en realidad me parece interesante Yo sé que en el amor soy un marchador de rumbo Sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Que en realidad me parece interesante Y yo sé que en realidad me parece muy difícil Que en realidad me parece que en realidad me parece muy triste No, 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 no Si todavía me quiere Ya sé que en realidad me parece muy triste Me景 Que en realidad me parece muy triste Me景 ¡Suscríbete!